De chico, el reggaetón, por ejemplo, yo estaba cerrado en que no, eso no es buena música. Pero era por chivolo también, ¿no? Después entiendes y aprendes que finalmente todo tiene su encanto. Hay canciones de reggaetón que no me gustan, así como hay canciones de rock o de metal que no me gustan. Pero hay canciones de reggaetón que me parecen increíbles. No, no, a mí no me pasó nada. Ya, pero si te pican en la lengua también es horrible, ¿no? Ah, ¿te ha pasado en la lengua? La abeja, no, 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 porque me estaría muerto. Pero sí he comido cucaracha y no me he muerto. ¿Has comido cucaracha? He comido cucaracha, sin querer, ¿no? Y no me he muerto. Yo jamás en la vida me hubiera podido imaginar pegarme, no sé, pues, o pegarme con algo sin querer, con Ozuna. Y después me he encontrado, ¿no? Escuchando Ozuna. Tal cual. O el otro día viendo un concierto pegado a Rosalía. Hoy vamos a conversar con un capo. Realmente es un capo. Yo conversé con él hace varios años y ahora su carrera ha crecido un montón. Se está mudando a Buenos Aires y prefiere que lo presenten como un artista musical. ¿Cómo estás, Jace? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Felicitaciones porque tu vida este año cambia radicalmente. Sí, sí. Bueno, ahora que me voy a Argentina va a ser un nuevo reto, pero estoy emocionado. ¿Te estás mudando ya? Sí, ahorita ya. En dos días me voy. Estoy ahí con las cajas, las maletas, embalar cosas y todo eso. ¿Reciente habías mudado aquí? ¿Ya tenías tres años viviendo solo? Sí, sí, sí. Vivía con mi familia en San Borja y ahí me mudé a un departamento y ahora primera vez que me voy a mudar a otro país. Pero es un tiempo nomás, de ahí planeo volver. ¿Y estás? ¿Ya viste el sitio donde te vas a quedar? No. ¿Nada? No, estoy viendo... ¿Quién se está encargando de todo eso? En verdad yo estoy viendo... Me voy a quedar en un Airbnb primero, después ahí voy a estar chequeando para ver dónde me quedo. Buenos Aires, Palermo. Sí, igualmente. Bueno, pero que además es un escenario perfecto y una plataforma perfecta para lo que haces, ¿no? Sí, bueno, allá he trabajado algunas canciones en el pasado y de hecho quiero trabajar un disco allá o dos, entonces eso es un tiempo de estar allá. Además me gustaría poder estudiar producción, que no lo he podido hacer más que virtualmente y me gustaría meterme a cursos y nada, seguir aprendiendo para perfeccionar. Bueno, la movida allá está fuertísima, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero en la industria musical ahora Visa la está rompiendo. Obvio, sí. Claro, en todos lados, ¿no? Sí, Visa Rap y ahí hay de todo, o sea, desde el rock hasta movida urbana, hip hop, todo allá, la cultura ya está bastante fuerte. Creo que acá en Perú está creciendo, pero lo de Argentina es una cosa sin precedentes. Bueno, siempre ha sido así igual en Argentina, como que tienen un montón de artistas muy reconocidos por todos lados. Acá en Perú tenemos también de todo tipo de músicos, pero creo que quizás no tienen el reconocimiento que merecen muchos y creo que sí, en Argentina hay mucho de eso. ¿Y qué pasa que nuestra escena no termina de despegar cuando talento hay? Sí, hay muchas cosas que yo creo igual, no sé si sé exactamente eso, pero yo creo que muchas veces en Perú se mira mucho hacia afuera, más que hacia adentro. Como que no, o sea, es como que se delira por el extranjero, viene un extranjero y es como un dios. Exacto, exacto, y acá en Perú no es necesario que se vea como un dios a un artista peruano, ni mucho menos, pero es verdad que no hay eso de como una admiración de delirar por un artista en Perú como normalmente se ve en Argentina por sus propios artistas. Creo que la devoción que se siente es incluso a veces mayor que la que se ve de argentinos a extranjeros. Pero sin embargo, por ejemplo, estaba viendo las videos, reacciones de chicos argentinos a tu trabajo y te conocen perfectamente, hablan muy bien de ti, te tienen como un maestro, ¿no? Argentinos, uruguayos, he visto varios. Bueno, yo no veo muchas reacciones, creo que... ¿Por qué? Me chupo un poco cuando son de mí mismo, pero bueno, ahora del disco he visto que han salido algunas cosas que se ha hablado, estoy muy contento. Y sí, de hecho allá en Argentina tengo amigos, hay gente con la que me voy a juntar, voy a empezar a hacer música en general, ahí generar relación y ver qué va saliendo, ¿no? Creo que vivir en otro país es arrancar de cero en un montón de cosas y abrir un montón de puertas nuevas. ¿Qué edad tienes? 23. Bueno, estás en un excelente momento para hacer una carrera de PE gigantesca. Sony te acaba de fichar, este es tu segundo disco, Toy Locaso, y ya estás con Sony. Una de las ocho canciones es Home Alone, que te decía que la he escuchado esta buenaza, colabora Susana Vaca, nada menos. ¿Cómo así llegaron por Sony? No, no, de hecho yo, bueno, cuando yo empiezo a hablar con Sony yo el disco ya lo tenía compuesto, no lo tenía todavía terminado, pero lo tenía compuesto completo, a excepción de la última canción que estaba ahí como naciendo. Pero la colaboración con Susana sale porque cuando yo escribo la canción, escribo la parte de Susana pensando en Susana, como que Susana le iba a cantar. Estaba como obsesionado con la idea de que Susana la cante porque escuchaba su voz en mi cabeza, obviamente que cuando lo cantó superó cualquier tipo de imaginación que yo tenía. Pero tenías que la referencia de Latinoamérica, de Latinoamérica, sí, no necesariamente, en general era cuestión de que en el hip hop, como es una canción de hip hop finalmente, muchas veces se utilizan voces femeninas de jazz, por ejemplo, de blues, como samples para ahí, de ahí entra un rapero en un boom up en el rap de, no sé, Estados Unidos, o incluso venezolano, Canservero lo ha hecho también en el final de alguna canción. Y me inspiré de eso y me gustó la idea y dije, uy, si Susana lo hace esto, cerrado. Sí, claro. Entonces, claro, fue igual poco a poco el acercamiento a través de un amigo de nosotros, el logo gris, que bueno, se puso la 10, ahí nos ayudó. Y bueno, fui a la casa de Susana en Cañete, almorzamos, increíble, haberla conocido ya para mí era un sueño y ya después cuando nos dijeron que iba a grabar, yo ya estaba pero saltando en una pata. Bueno, el video está increíble también, ¿quién lo ha hecho? El video, bueno, los videos en general del proyecto los animaban Franco Isa y Antonio Salinas, amigos míos. Ajá, Franco Isa, hijo de Miguel Isa. Ah, no estoy seguro. No sabes. No, no lo sé, no lo sé. Ya, ok. Creo que ya me lo habían preguntado y le dije que lo iba a preguntar y no lo pregunté. No lo he preguntado. Y ahora sí lo voy a preguntar. Ya, 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 ok. Ok, bueno, para hacer lo que tú haces, he estado viendo muchas de tus, primero de tus batallas, ¿no? Tienes que tener, lee una información bien grande, ¿lees un montón? Porque para tener la cantidad de palabras que manejas y de conceptos que manejas. Leí de chico mucho enciclopedias y cosas, pero en verdad mis primeros años, así hasta los 6, 7, creo que fueron los años que más leía. ¿Los 6 años? Sí, de los 4 hasta los 7. Parece raro, pero o sea... ¿Desde los 4 hasta los 7? Sí, más o menos. Yo empecé a leer como a los 3 años. Ok. No sé por qué aprendí eso tan rápido, pero leía desde muy chico en el nido y todo, y me gustaba leer enciclopedias de los animales, de todo. Lo que encontrabas en la casa. Sí, pero después por internet he aprendido un montón de cosas también, viendo videos en YouTube, viendo, no sé, en televisión también. Pero creo que finalmente de donde más saqué vocabulario debe haber sido de la música misma. Igual el inglés, por ejemplo, en el colegio no recuerdo haber aprendido mucho inglés, pero lo puedo hablar porque lo escuchaba en la música y me interesaba en qué significaba lo que hablaban los artistas. Me quería conectar de esa forma. Así que la música creo que fue lo que más me sirvió. Claro, porque no hay forma de que alguien tenga el vocabulario que tú manejas y el juego que haces con las palabras si es que no tienes esa cantidad de información. Sí, en verdad. Sí, yo creo que sí. Igual no es solo información, también es vivencias, es rapear, escuchar a los otros. Yo aprendí mucho también rapeando en la calle, compitiendo en las plazas. Así es como uno se gana su puesto y empecé ahí poco a poco, empecé a ganar competencias, empecé a ganar cupos para competencias más grandes. Y así vas escalando hasta que... ¿Tienes barrio? ¿Tienes calle así de barrio, de esquina? Sí. Es una pregunta complicada. Estoy seguro de que no tengo barrio para mucha gente, pero según yo me se mueven en la calle. Y sí, considero que sí. Es un poco de ahí polémico, no lo sé, pero yo considero que sí. He aprendido a través de todo esto, de las competencias, de haber ido por todos lados cuando tenía 17, 18. Así que sí. Pero no te falta lo que hay que tener para poderte parar, porque te he visto enfrentándote a gente que aparentemente tiene mucho barrio y se ha quedado callada bajando la cabeza. Eso es emocionante, verlo en el video. Imagino que verlo ahí en público debe ser más. Y ser tú el que está ahí, porque realmente te ponen locazo, ¿no? O sea, ahí entras como en un trance. Sí, sí, tal cual. Esa es la idea, de hecho. Mi manera de competir igual fue cambiando con el tiempo. Yo creo que en su momento, cuando yo iba a competir, de hecho, a los barrios, no era tanto calle lo que yo tenía, sino era más una inocencia de que simplemente creía. Te mandabas. Yo me mandaba inocente a divertirme, era para mí eso. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta de dónde estaba metido y de lo que estaba haciendo. Y me di cuenta más después, cuando crecí, sobre todo, de hecho, porque mi mamá, por ejemplo, que yo vivía con mi mamá, no sabía a dónde me iba. Y yo me iba a dónde me iba. A cualquier lado, a rapear, a donde sea que yo veía un flyer, iba y competía a donde sea. Y yo le decía a mamá, mamá, voy al parque a rapear, pero me iba al parque, pero un parque que estaba a 20 kilómetros de ahí. Y después de eso, ya cuando lo hablé con mi mamá y le conté, no, esto lo conseguí porque una vez fui acá, una vez fui acá y acá. Ahí fue como que mi mamá me dijo, ¿qué? ¿En qué momento has hecho eso? Y fue como, wow, o sea, parece que no era tan normal, al menos para lo que estaban acostumbrados mis papás que yo hiciera. No se lo esperaban. ¿A dónde ibas? Claro, ¿a dónde es que iba? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pero siempre hubo apoyo, por suerte. Me veían feliz, me veían contento. Era mi manera de expresarme, de saberme, muchas cosas. Y ya después, con el tiempo, como tú dices, sí, lo empecé a tomar más como que competir era para mí ir y desarrollarme en una especie de trance en el que vaya saliendo lo que sea. Ni siquiera de calcularlo, sino que es como cuando estamos hablando ahora, no lo piensas, solo lo hablas. Igual, es como hablar, pero improvisando y con ritmo. Ahora, me alucino con la capacidad de poder decir lo que dices ahí. Eso lo piensas previamente. Te escuché en un video decir que cuando rapeabas en el colegio, de pronto sí pensabas algunas líneas para algunos compañeros. Pero, ¿lo mismo pasa también en las batallas? Pasa en las batallas, pero a mí no me pasa. O sea, yo ya no lo hago porque, o sea, sencillamente porque no tengo interés en hacerlo. De hecho, para ganar una batalla muchas veces es como que piensas, uy, si digo esta voy a sumar un montón de puntos porque es un gran ataque y voy a ganar la batalla. Pero a mí me dejó de importar el ganar las batallas. Entonces, desde esa premisa ya no me importaba pensar en qué decir. Solo me importaba ir y hacerlo lo más real que se pueda. Y ya el jurado decide si ganas o si pierdes. Pero, perdón. No, no te preocupes. Finalmente yo creo que dentro de todo yo lo tomo como arte. Más allá de que sea improvisación o competencia, espectáculo, para mí era subir a improvisar. Entonces, trataba de hacerlo lo más real posible. Si pensaba y es lo que yo sentía, ¿no? Si pensaba, uy, voy a decirle esto para cagarlo. Sentía que no estaba siendo fiel a lo que yo realmente quería hacer, que era improvisar musicalmente lindo para que la gente lo disfrute, ¿no? Y pasar por el reto y la energía y la adrenalina de estar ahí y que lo que se esté construyendo se construya ahí mismo. Tal cual, exactamente. Que sea completamente real la incertidumbre. La incertidumbre que puedes fallar y que fallar es humano y que después puedes hacer una cosa increíble que ni pensando te podría salir. Ahora, difícilmente fallaste. ¿Has llegado a lo máximo que se puede llegar? En las batallas, no, para nada. Yo creo que pude haber hecho muchas cosas más. Hay muchas cosas más para apuntar en las batallas. Pero llegué hasta donde yo quería llegar a las batallas y creo que en las batallas trascendí de una manera que para mí es más importante que los triunfos. Muchos competidores que para mí son los mejores que han habido, algunos no ganaron nada. Simplemente que marcaron por lo que hicieron más que por qué ganaron con lo que hicieron, ¿no? Como no es el fútbol, el fútbol es más... Se gana con goles. En el freestyle se gana con ataques, pero no necesariamente. También puedes ganar rapeando mejor que el otro o fluyendo mejor que el otro o mostrando más tranquilidad y más serenidad y más estilo que el otro. Quizás el otro se está atacando, pero no rapea bien. Está todo gritón. En cambio el otro tiene más flow. Pero poco a poco ya dejó de importar tanto el flow como otro tipo de atributos, como los ataques. Entonces para mí se perdió un poco de lo que es la esencia del rap, ¿no? No soy ningún rapper old school como para defender, sí, que yo estuve para nada. Pero conozco las raíces y conozco lo que representa el freestyle de verdad para mí. Entonces eso es lo que yo traté de defender hasta el último. ¿Tu ídolo es Cancerbero? ¿En el rap o en general musicalmente? Te escuché que en el rap, ¿no? Bueno, en el rap Eminem me parece una figura icónica y bueno, lo admiro muchísimo y lo de Cancerbero también impresionante. De Cancerbero he escuchado... Residente. Residente también me gusta bastante, pero es verdad que he escuchado más a Cancerbero, Lil Zupa, en español, a Cancerbero, Lil Zupa, Randy Acosta, Apache, de acá de Perú, no más rapper school, Pedro Mo. Pedro Mo, has hablado de Pedro Mo, ¿no? Es un capo, Pedro Mo. No, increíble. Y lo que hizo en general, cómo escribía, cómo rapeaban las bases desde hace tanto tiempo, una escuela para muchísimos de los que rapeamos. ¿Pero ya te retiraste de las batallas? ¿Lo acabas de anunciar? Sí, yo ya me retiré de las batallas. Obviamente que si hay una exhibición o algo donde hay un encuentro, una batalla de freestyle en la que improvisemos, no haya resultado y sea más para el disfrute, capaz que alguna más haré. O sea, no me cierro en ese sentido. Pero ya no me veo en el circuito competitivo. Ya me retiré de las batallas como de ser un competidor de freestyle como normalmente solía hacerlo. Ahora porque quieres dedicarte entero a tu música. Sí, me quiero dedicar a la música. En general, más allá de que sí me quiero dedicar, porque ya venía full con la música. De hecho, el freestyle, yo ya casi no competía solo en la FMS y era una vez cada mes o una vez cada mes y medio y me quitaba un día de tiempo, en realidad. Y lo disfrutaba mucho dentro de lo que se podía, casi todo lo disfrutaba bastante. Pero después, mi día a día era full la música. O sea que, en realidad, lo único que va a cambiar es ese día cada mes y medio que ya no voy a hacer eso, ¿no? Pero yo improviso casi siempre, todos los días. No, pero una vez por semana. No es como calendario. No está calendarizado, pero si me junto con mis amigos, improvisamos un rato y a veces también improviso solo para escucharme. Porque además eso es un ejercicio, ¿no es cierto? Si lo dejas de hacer, se puede oxidar. Sí, sí. Es verdad que sí. Igual ya a este punto no se te olvida como que dejas de rimar, pero es verdad que mientras más lo hagas, estás más fresco de hacerlo. Yo no lo hago mucho y eso también creo que me ayudó a que sea más fresco. Cuando improvisaba mucho, a veces también era como que ya todo el rato. Mejor era una vez cada cierto tiempo y salía algo muy fresco. A veces mal, a veces bien, pero fresco. ¿Fue difícil la negociación con Sony? Lo pregunto porque debe haber mucha gente nueva que está empezando y que quisiera presentar un proyecto y poder llegar a Sony, ¿no es cierto? Sí. No fue difícil. Obviamente traté de... Bueno, leí todo bien, pero sí. De hecho, a mí lo que más me importaba era... Porque tú has contado que has llevado el proyecto, es lo que me has dicho, ¿no? Tú lo buscaste. Yo llevé el proyecto, Toy Locaso, y lo presenté pues a diferentes personas y ahí fue que se generó una relación. Eso fue en Medellín, cuando yo fui a Medellín. Justo fui, de hecho, por una batalla y a raíz de eso fue que presenté el proyecto que se me había ocurrido. Hice un PowerPoint, todo. Presenté, mira, voy a hacer esto, 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 me voy a poner una máscara, voy a ir a competir con la máscara. La máscara del robot. La máscara del personaje, Toy Locaso. Sí, sí, sí. Y nada, después, bueno, conversar. A mí lo que más me importaba era poder ser libre de componer la música, que a mí me haga feliz. No tener que seguir un estándar de lo que suena, de lo que funciona. Yo quería ser, siempre he sido partidario de ser libre de elegir. Entonces eso fue lo que más me importaba y una vez que estábamos de acuerdo en todo, pues se dio y estoy contento de tener un equipo, de trabajar de esta manera. Es increíble. ¿Y por qué ese personaje? ¿Por qué ese robot? ¿Y por qué está Locaso? El Toy Locaso es, nace de la broma de estar Locaso. Una vez dije Toy Locaso y se me ocurrió un juguete, un Toy Locaso. A raíz de eso fue que nació la idea. Primero nació como una broma, lo apunté como Toy Locaso, el juguete loco. Lo anoté, pero lo dejé medio tirado, como no es nada. Pero cada vez que entraba notas a escribir alguna cosa, me salía Toy Locaso, el juguete loco. Y no dejaba de imaginarme como una especie de juguete raro que hace música. Entonces dije, voy a hacer un proyecto de hip hop experimental que sea desde un lado escrito mío, desde una faceta mía más irreverente, más como delirando. Y así fue como nació el proyecto. Ocho canciones de hip hop experimental, algunas más urbanas, otras así con... La última tiene un shuffle, hay un interludio con violines, hay un montón de cosas. Es un proyecto, no le duele a esa cosa, síguela golpeando. Si no que suena, si no que suena y me palteo. No, no, que suene. El video está buenazo, Toy Locaso. En realidad los ocho temas del disco están muy buenos, pero el video está increíble, de verdad. Y hay una presentación tuya que te das cuenta y dices, claro, acá detrás de todo esto hay todo un concepto. Rapeando, en una batalla me parece que estás con el personaje, con la máscara y en terno. Ah, la presentación en terno, eso fue en... Espera, ¿cuál me estás diciendo tú? ¿La que rapeó con la máscara? Sí, con la máscara y bueno, están todos, o sea, están el resto, o la persona que está compitiendo contigo, supongo. Pero tú ves que, claro, este personaje es distinto, pues, o sea, este es un maestro, ¿no? Este que está acá y además es un ser extraño, pues, está con terno, con una máscara, es un robot. Y tú ves, a los otros ya están disminuidos de arranque, ¿no? Creo que eso fue en la FMS, la única vez que yo me puse... Bueno, me puse terno fue el día que yo presenté el personaje en una batalla. Me acuerdo que estaba en el carro con todos mis amigos y yo estaba ahí con la máscara en la mano y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Dije, todos, mano, mandale, mandale, métele, métele, con todo la vas a romper. Y nada, me puse la máscara que, de hecho, en la apertura de la boca tenía una tela que era la tela del antipop de micrófono. Y así fueron meses de probar la máscara, que no sea tan incómoda, hacía calor, se te empañaban los ojos, pero bueno, parte de... Y nada, ahí fue que me subí, me fui con terno, todo, se vio todo creepy, pero de hecho esa era la idea, ¿no? Hacer algo muy loco, muy locazo, que se vea así y vaya acorde con lo que quería representar el proyecto, ¿no? Se ve muy bien. ¿Qué cosa es lo que quiere representar tu proyecto? Bueno, el proyecto, en general, está escrito todo desde un lado bien sincero, pero también el Toy Locaso dice cosas que Jace no diría, capaz. Como yo suelo ser en mis letras más políticamente correcto dentro de todo, y hablo del amor, de todo en general, de lo que me vaya saliendo, pero siempre desde un lado más políticamente correcto. Toy Locaso es como que no le importa mucho y escribe y dice lo que piensa, independientemente de lo que se pueda decir al respecto. Igual, no dije nada cancelable, digamos, pero sí, escribí, digamos, cosas que a veces es como cuando, no sé, yo escribo una canción, digo, no, esto no lo voy a poner. Con el Toy Locaso no lo piensas mucho, porque estás locaso, ¿sabes? Claro, claro. Entonces es como, es más irreverente, entonces... Es un lado que te estás permitiendo y que te cubres con esa máscara para poder decir lo que no dirías normalmente con tu cara pelada. Digamos, digamos que sí, sí. Igual la máscara es como simbólica, es como una especie de faceta, como si fuera un alter ego, digamos. Yo tengo, no sé, una parte mía que es en parte musical y también tengo mi parte sentimental y mi parte del miedo, entonces es como que son diferentes facetas y Toy Locaso es una de ellas, ¿no? Conviven entre todas. Hablas mucho del amor, además. ¿Estás enamorado ahorita? Sí, estoy enamorado. Seguramente por eso te he visto hablando bastante del amor, por cosa que no combina mucho normalmente con estos escenarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, en este disco igual hay una canción de amor o dos, pero en la última canción hablo del amor más como del amor en general y lo que es el amor, cómo explicarlo con palabras cuando es algo intangible y no se ve y finalmente es como todo tan incierto, pero sí, sí escribo del amor, me inspira. ¿Y te vas con tu amor a Palermo? Sí, sí, me voy con ella. Ella ahorita está en Europa, está trabajando, pero yo me voy ahora y ella después me alcanza. Ajá. Bueno, y encajaron perfectamente. Sí, sí, cada uno está haciendo lo que ama. Ella es modelo, está ahorita en Europa haciendo fotos y cosas, la está rompiendo. Y bueno, yo haciendo música, los dos estamos ahí, nos apoyamos. ¿Peruana? Sí, de Perú. ¿Y quiénes son tus amigos? Esta mancha que te acompaña a los conciertos y que te ponen las pilas de pronto para que te pongas la máscara. Bueno, a ver, mis amigos me acompañan y estamos ahí todos para todos. Hay amigos de diferentes sitios, algunos son del colegio, pero más que nada con los que más paro suelen ser, no sé, el Venti, que es un amigo con el que rapeo. Gabriel, que es un amigo que es músico también. Velutino, Porto, no sé, mis amigos. Justamente estaba viendo un documental de este músico inglés, este documental en Netflix, no sé cómo se llama el músico, que tiene Tourette. Ay, no, creo que no lo he visto. Bueno, y tiene en su mancha de amigos y lo acompañan siempre, incluso amigos del colegio lo acompañan en su banda, tocando también. Ah, mira. Claro, son como una familia, pues. Sí, yo tocaba con, tenía mi banda acá en Perú, hemos tocado en diferentes ciudades, todos llegamos a viajar a Argentina, México y bueno, por acá en Perú también. Pero ahora que me mudo, ya no voy a poder tocar con ellos, así que ahora llegando también tengo que empezar a armar mi banda para poder practicar para los conciertos que planeo hacer. ¿Escuchas mucha música? Un montón. ¿De todo tipo? De todo tipo. Ajá. ¿Qué cosa es lo que más escuchas? Justamente, creo que no podría decirlo. El año pasado sí puedo decir que lo que más escuché fue hip hop, pero en el 2021 lo que más escuché fue indie, de todas maneras, y así sucesivamente. Lo que pasa es que yo tengo una playlist que se llama Viaje, en la que meto toda la música que me gusta desde el 2017 hasta hoy. Entonces tiene miles de miles de canciones y cuando estoy en el carro, pongo aleatorio y manejo escuchando lo que suena. Entonces te puede tocar Daniela Darkurt y de pronto vas a los Beatles y después suena Nirvana, y después una canción de meditación, no sé, en indio, ¿sabes? No sé, cualquier cosa puede sonar, pero es lo que me gusta, ¿no? Y también creo que me representa por el lado de la composición de que no me gusta como encasillarme en un género, sino que trato de variar y componer diferentes cosas. Claro, por eso en un tema tuyo puede sonar Susana Vaca y en otro pueden sonar instrumentos de cuerda también, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Y después puedo hacer un trap y después un R&B, lo que sea. Y eso es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Seguir siendo libre, no encasillarme como un artista que hace rap o un artista que hace pop, sino hacer lo que me va saliendo y ir descubriendo nuevos caminos, ¿no? Por eso de arranque me dijiste, ¿soy más artista que músico, rapero o...? Sí, sí, tal cual. Sí, es difícil. Yo creo que soy músico desde niño. Siempre tuve claro que iba a ser música y siempre me decían que era músico desde chico. ¿Cuál fue el primer instrumento con el que jugaste? Debe haber sido un tambor. Yo tocaba batería. Arranqué con la batería, de hecho, incluso me preparé en el conservatorio, estuve en el conservatorio, de ahí ingresé a la universidad, a la Cato como baterista también. Pero después en el camino me cambié a composición y después ya a raíz de todos los viajes y cosas que justo en esa época en la universidad fue que me pasó toda la locura del boom de las batallas, ya a raíz de eso ya no pude seguir en la universidad. ¿No seguiste en la universidad? ¿Y piensas retomar o no? No, ya a estas alturas no. En su momento pensaba que sí, dejo un ciclo y de ahí regreso, pero en verdad una vez que la dejé me di cuenta del tiempo que tenía para mi proyecto y así fue como crecí. Creo que fue una buena decisión y bueno, confío mucho en eso, en la decisión que tomé. Igual, ojo, que para mí es muy importante seguir aprendiendo. Creo que se tiene que aprender toda la vida. Pero creo que hay diferentes caminos, no solamente la universidad y en mi caso en el mundo de la música y como es ahora todo. Porque además me da la impresión de que no necesitas una universidad, no que la universidad sea mala, pero no necesitas tú personalmente de una universidad para seguir, no sé, curioseando por todo, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo tu película favorita Los Coristas? Ay, ¿cómo? ¿Alguna vez dije eso, no? ¿Alguna vez has dicho? Sí. Sí, esa película la vi en el colegio y me encantó. No sé si sigue siendo mi favorita. Creo que tengo otra, pero siempre se me olvida cuál es. Ya, la otra película. Sí, pero Los Coristas me encanta, me marcó esa película bastante. Claro, además es una película extraordinaria, pues este, conmovedora, francesa y con este músico francés que es Jean-Baptiste. El que hizo las canciones, la música. Y el chico, el cantante, el protagonista. Ah, el, sí, 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 sí. Claro. Ah, no sabía el nombre del actor. Sí, que es estupendo. El que hace Mohonj. Sí, 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 sí. Pero la música que hacen, pues es clásica francesa, ¿no es cierto? Sí. Entonces tus inspiraciones vienen de todos lados. Sí, tal cual, de todo tipo de música. Desde chico escuché de todo. Escuché mucho a Los Beatles, de hecho, Queen, The Police y Bob Marley. ¿Y quién escuchaba eso en tu casa? Mi papá. ¿Tu papá? Sí, mi papá. En el carro de mi mamá sonaba, este, más, no sé, Ricardo Montaner, este, Julieta Veneas, pero igual, este, de todo, de todo. Son chibolos tus papás. Mi papá tiene 50, mi mamá tiene 47. Ya, claro, son promos conmigo. Sí. Ya. Y, y bueno, este, igual, a ver, este, música criolla también muchísimo en la casa de mis abuelos y me gusta muchísimo. En algún momento quiero hacer un proyecto así también. ¿Y quieres hijo único? No, tengo dos hermanos menores. Ajá. ¿Que también hacen música o no? Mi hermano estudia ingeniería e industria en la Universidad de Lima. La rompe, pero además es profesor de piano y de guitarra. Y es menor que yo. Toca por hobby, pero toca increíble. Y mi hermana creo que quiere estudiar medicina, todavía está en el cole. Pero baila increíble y, bueno, y toca guitarra también. Sí, son musicales mis hermanos. ¿Y de cuál de los dos viene todo eso? De mi papá. ¿De tu papá? Sí, mi papá. Ah, lo con toda seguridad. Sí, sí. Mi papá es músico, es profesor de música para niños en los nidos. Cada semana lleva un instrumento diferente y les enseña, arma una historia con el instrumento y lo presenta y los niños aprenden desde niños a que la música es un lugar para ser feliz. Es alucinante cómo de pronto no hemos descubierto como sociedad que la música es tan importante para los niños, ¿no? Muy importante. Porque te enseña de todo, disciplina, matemática, enseña todo ahí. Sí, coordinación. Aparte que la música es un lugar, puede ser un lugar para conocerte más y hay muchos niños que tienen muchísimo talento que desde chiquito nomás lo puedes notar, ¿no? Como que desde que le dices, marca el ritmo y nadie lo marca hasta que hay un niño que lo marca con naturalidad mirando para otro lado. Sí, claro. Ese niño puede ser un ultracapo y se le dice a los padres y en verdad creo que la música te cambia la vida. De todas maneras, si te apasiona y logras vivir de la música, del arte en general, de lo que te gusta, es increíble. De levantarte y decir, ah, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer canciones. Claro. Buenazo. ¿Y tienes una rutina? O sea, ¿te exiges un tiempo para...? No. No, no tengo una rutina. Sí me exijo, tengo momentos en los que, no sé, después de... Yo saqué un disco en el 2021, ahora estoy sacando este segundo y hubo un tiempo en el que no tenía un proyecto fijo, en el que no tenía un nuevo proyecto, una nueva idea. Y estaba un poco preocupado y estaba un poco, de hecho, triste y bajoneado porque no me encontraba hasta que nació esta idea, ¿no? De todo y lo caso. Y en esa época, una vez que nace la idea, yo sí tuve un mes en el que solamente trabajaba en el disco. Entonces es full estar componiendo, estar pensando en nuevas ideas, escribir. Y sí es un montón de tiempo de ahí grabar, componer, hacer las partituras para uno, para otro. ¿Lo haces tú mismo? Sí. ¿También escribes partitura? No escribo... Sé escribir partitura, pero me da mucha flojera hacerlo, así que grabo lo que va a tocar cada instrumento en un teclado. Si quiero que hayan violines, grabo los violines uno por uno, el bajo, la batería, tengo mi batería electrónica, grabo todo. Y después, ahí mismo el programa te genera una partitura. O sea, esa partitura se arregla con un arreglista y se manda a los diferentes músicos y lo graban. Muchos graban de oído, entonces solamente se les manda la maqueta y les digo, esta es la maqueta, sobre esto, fluye, tal cual. Chamea, juega. Ya has escuchado un montón de música, pero tiene que haber alguna música que te parezca asquerosa. No, creo que no. Hay música que no me gusta, pero no... No te pongas políticamente correcto. Sí, con la máscara, sí, de verdad, odio esto. No, 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 no. De chico era bastante, no bastante hater, pero era muy tradicional. Yo te iba a decir el lugar común de la horripilancia que es Arjona, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. Pero digamos, algún mérito tendrá el hombrecito, ¿no? A mí me parece que tiene buenas melodías. ¿Te parece? A mí me parece. Pero tú que escribes con la música, o sea, tú que rapeas y juegas con las palabras, o sea, mezclar, pues, este, rimar mezclilla con tortilla, ¿no? O sea, es como, y que vengan los millones es un poco fácil, ¿no? ¿O no? No, 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 este... Y de hecho, este, o sea, no sé, por ejemplo, de... Yo no subo así improvisaciones a mi canal. Las improvisaciones que he hecho, o improviso en algún programa, en alguna cosa, o en las batallas, ¿no? Ahora en este caso, y en mis conciertos también improviso, pero no es como que improviso algo y lo subo. Ahora en este disco, este disco en particular sí tiene un par de improvisaciones o hay canciones que nacieron a partir de improvisaciones. En todo y lo caso. En todo y lo caso. Pero normalmente escribía mis canciones junto con... Iba haciendo la armonía, la letra, el ritmo y todo, pero sí. Y respondiéndote de chico, este, el reggaetón, por ejemplo, yo estaba cerrado en que no, eso no es buena música. Pero era por chivolo también, ¿no? Después entiendes y aprendes que finalmente todo tiene su encanto. Hay canciones de reggaetón que no me gustan, así como hay canciones de rock o de metal que no me gustan. Ajá. Pero hay canciones de reggaetón que me parecen increíbles y aprecio dentro de la simpleza de algunas canciones. Por ejemplo, tú me decías Arjona, por ejemplo. Entiendo, a mi papá creo que tampoco le gusta Arjona, por ejemplo. Yo no escucho Arjona, pero he escuchado canciones de Arjona porque mi mamá escuchaba Arjona. Ya. Y hay canciones de Arjona que me parecía que tenían, ya entiendo que sí, a veces es como ay, pero, ¿me entiendes? Pero yo aprecio que hay cosas de Arjona que me parecen buenas, buenas melodías, peajosas y hacer melodías peajosas no es fácil, o sea. No, 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 claro que no. No es fácil. Ese digamos que es un mérito. Y grabar, obvio, muchos dicen que es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Y es verdad, puede tener una progresión de acordes que tienen millones de canciones. Muchas canciones de reggaetón tienen la misma progresión de acordes y es prácticamente lo mismo, pero hacer un coro que pegue, o sea. Sí, claro, y que funcione, no. Ahora, claro, por eso el señor es quien es, ¿no? Tal cual. Ahora, yo jamás en la vida me hubiera podido imaginar pegarme, no sé, pues, pegarme con algo sin querer con Ozuna. Y después me he encontrado, pues, ¿no? Escuchando Ozuna. Tal cual. O el otro día viendo un concierto pegado de Rosalía. A mí Rosalía me pareció increíble. Me encanta. O sea, primero me pareció que tiene como una... Hay todo un trabajo atrás, ¿no? Sí, obvio, obvio. Sí, los shows... Desde el montaje coreográfico ya es increíble, pero de pronto alguien que hablaba de Poyoteriaki, dije, ¿qué cosa es Poyoteriaki? Pero me pegué de pronto y dije, no, pues acá deben haber unas cabezas que están haciendo todo esto, ¿no? Sí, sí, no. Ahora la música, todo va evolucionando y cambiando finalmente. Igual hay muchas cosas de la música del pasado que me encantan y que me parecen insuperables casi, pero... ¿Por ejemplo? No sé, a mí es que yo soy muy fan de los Beatles, por ejemplo, pero ultra fan, demasiado. ¿Cuál es tu disco favorito? El Sardin Peppers. Ya. Pero es que mis favoritos son los del medio. El álbum blanco también. El álbum blanco me encanta también, pero mis favoritos son El Sardin Peppers, Revolver, y Magical Mystery Tour y Rubber Soul son mis favoritos. Esos de cuatro del medio son mis favoritos. Pero me gustan todos y me conozco todas las canciones. J. Quinn también me fascina. ¿Qué Beatles prefieres? ¿John Paul George o Lennon? Lennon. Mi papá McCartney y yo Lennon. Bueno, yo fui a ver a Ringo Starr cuando vino aquí con otros. Yo también. Claro, pero era como... O sea, estás viendo pues una pirámide de Egipto, además. Ringo Starr es Ringo Starr, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, yo lo veo y me tiro al piso, pero lo veías en el escenario y... Sí, además que las canciones de Ringo Starr no son muy conocidas. De hecho, yo en ese momento tenía 13 años, creo. Conocí a las que cantaban los Beatles. Bambam, Maxwell, Silver Hammer, Beatles. Yellow Submarine, Act Naturally, de ahí, pero... Es buena, son buenas. Son buenas, claro. Y de ahí él canta With a Little Help From My Friends, también la canta de Ringo Starr. Pero después tiene muchas canciones él, además, en su proyecto personal que no son muy conocidas. Pero era más la magia de estar viendo a Ringo. A Ringo, no, claro. Sí, y el año pasado viajé a ver a Paul McCartney. ¿Ya? Que parece que ahora viene a Latinoamérica. Ojalá que lo pueda ver. Ojalá, ojalá. ¿No lo has visto? No, porque cuando vine, estoy haciendo un programa maldito en la televisión. En la noche y no pude ir. Sí, no. Maldita sea. Renuncias nomás. No, no podía. Tenía la entrada, además. Estaba invitado, ¿tú puedes creer? Ah, no, no. No. No me acuerdo, no, Marcel tampoco pudo ir. No me acuerdo cómo fue un infierno por ese programa maldito. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Yo fui a verlo a Orlando el año pasado con mi papá. Y, no, increíble, increíble. Encima entra con... Entra a la antigua. Entra. Ahora, no es como que hay una presentación, o sea, a mí me gusta. Soy fan de las presentaciones de como que se arma una intro y aparece el artista entre fuego. Paul entró con su bajo, entró a la banda, no dijo nada, solo saludó un toque, la gente gritó. Un, dos, tres, dos, tres. Claro, la antigua. Y listo. O sea, pum, empezó el concierto. Yo alucino con eso porque te das cuenta que gente, claro, ellos han tocado en Hamburgo de los 16 años, 17 años, entonces han tocado. En los sesentas. Claro, con gente que estaban tirándose chelas y sillas mientras ellos cantaban. Entonces ellos estaban acostumbrados a que la gente, a ganarse el escenario, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo vi a Madonna también alguna vez y, claro, la tía llega y ve al estadio de 60 mil personas y mira al público directamente, ¿no? Entonces te das cuenta, claro, pues, por eso, claro, la conoce, ¿no? ¿Cuál de las ocho canciones de Toy Locaso es tu favorita? La última es la que es mi favorita, también es la más importante, se llama Sector Inesperado de Marfield. ¿Ya? Esa es mi favorita. Es una canción larga, dura como seis minutos y me tomó mucho tiempo hacerla y, bueno, desde la letra, el ritmo y todo lo que compone la canción, es mi favorita. Bueno, hay que escuchar este segundo disco de Jace que está realmente bueno, pero hay que estar atentos a lo que hagas porque me parece que eres un genecillo de los que hay que estar atentos y que tiene además un montón de cosas que contar. Yo creo que esto va a ser el inicio de muchas cosas más que no sabes a dónde te van a llevar. Bueno, sí, a seguir trabajando, estoy emocionado, espero que así sea. ¿A dónde te provoca estar? ¿Cierras los ojos y dices yo quiero estar de acá diez años? En diez años me gustaría estar aquí en Perú, con mi familia. De hecho, me da pena irme en muchos aspectos, pero creo que es lo que me toca y creo que es lo mejor, pero en diez años me gustaría estar aquí con mi familia, capaz con una familia, tranquilo, siguiendo haciendo lo que me gusta que es la música. No sé exactamente qué haré con la música toda la vida, no sé si, de hecho, yo pienso y me gustaría poder salir en este loop de disco, conciertos, disco, conciertos, pero también, bueno, me gustaría hacer música para películas, para videojuegos, para máquinas de casino, para lo que sea. Me gusta mucho todo tipo de composiciones, desde chiquito siempre, bueno, desde Chivolo siempre quise como hacer eso, entonces capaz me gustaría hacer alguna empresa, alguna cosa para poder hacer música para diferentes comerciales, videojuegos, lo que sea. ¿Comerciales de público? Ya no hacen comerciales, los comerciales se hacían antes, la música de comerciales era antes, se hacían buenos jingles. Pero bueno, ves en YouTube y te sale una publicidad de alguna tienda y igual hay musiquita de fondo y la musiquita la hace alguien, alguien la hace y alguien hace diseño. Sí, pero eso no lo van a hacer tú, eso lo van a hacer tus chupes. ¿Qué son tus chupes? Tus cachorros. No, a mí me gustaría hacerlo. ¿A ti? Sí, claro, obvio, cualquier tipo de, me gusta, tipo, te mandan un video sin volumen y tú tener que ambientarlo con tal información de 15% de descuento en boxers, perfecto, 15% de descuento en boxers. Y alguna cosa loca y 15% en boxers, bosque, bosque, bosque. Ya, 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 claro. Muy divertido, me parece muy divertido y aparte es un buen trabajo, mucha gente, hay muchos expertos en eso y a mí me gustaría poder hacer eso también. ¿Por qué prefieres las cucarachas a las abejas? En verdad, porque las abejas pican, pero es verdad que cuando la, es que lo que pasa es que la cucaracha, yo prefiero las abejas y es que la cucaracha va a volar. Una vez que la cucaracha vuela y ya automáticamente no sirvo para nada, ya fue. Ah, sí. Yo soy, yo soy, yo estoy muy bien hasta que la cucaracha vuela. Ahorita una cucaracha vuela y automáticamente me voy disparado a mi casa. Ok. Debajo de la sábana, no puedo salir. Hay un lugar en Tarapoto, yo me he hospedado en ese hotel, que es un súper hotel, pero de pronto cuando te despiertas, toda tu habitación está repleta de cucarachas. No, mi amor, nunca voy a ir. Perdón, perdón gente de Tarapoto, pero espero que nunca voy a ir a Tarapoto. Toda tu habitación, ¿ah? Y son unas cucarachas gigantes. ¿Y por qué fuiste ahí al Hotel de la Cucaracha? O sea, hace 500 años a grabar, y cuando desperté ahí era, o sea, buh, buh, era, claro. No, 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 y encima quedó, o sea, 10 minutos antes estabas durmiendo y como las jugadas estaban saltando ahí encima. En tu cabeza, claro, de todas maneras. Claro, te comiste un par mientras dormías. Pero prefiero eso a una abeja. ¿Tú? Claro, porque si la abeja me pica, me tengo que ir corriendo en un hospital porque soy alérgico a la picadura, la alergia más estúpida del mundo. ¿Eres alérgico a las abejas? A la picadura de las abejas. A mí me picó una abeja una vez en la oreja, tiene una oreja de este tamaño y la otra... Claro, pero no te mueres. No, no, a mí no me pasó nada. Ya, pero si te pican en la lengua también es horrible, ¿no? Ah, ¿te ha pasado en la lengua? La abeja, no, 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 porque estaría muerto. Pero sí he comido cucaracha y no me he muerto. ¿Has comido cucaracha? He comido cucaracha, sin querer, ¿no? Y no me he muerto. ¿Cuándo has comido cucaracha sin querer? Sin querer. ¿Mientras dormías? No, 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 estaba comiendo galletas y ella también quería seguramente comer galletas y la chanqué. Y me la comí. ¿Y sentiste el sabor? Sí, a planta. ¿Sabe a planta? Sí. ¿Pero la sacaste y fue como de cucaracha? Con un chicle, como mozzarella, sí. Ah, bueno. ¿Y se lo viste al perro nomás? No, me fui a restregar la lengua. Es horrible, no, me muero. Estaban sus patas, sus colas, todo, no. No lo harías. Increíble, increíble. Sigamos hablando de esto, por favor. Toda la gente creo que lo está disfrutando. Bueno, ya está disponible en todas las plataformas, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Todo el locazo, así que si pueden vayan a escucharlo y muchísimas gracias. Y bueno, toda la mierda del mundo en tu estancia en Argentina. Que te vaya súper bien y que sigas haciendo proyectos. Que sigas volando esa cabeza que tienes ahí. Gracias. Que siga estando locazo. Ojalá que sí, que así sea. Geis. Gracias. Y en Carlin en la red. Vamos. Vamos.